¡Ahí está el asesinato! ¡Odigulteo en Arnie, amigo mío! ¡No te lo puedo creer! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Try to run, try to run! ¡They are going to... ...to catch! ¡Que verdaderamente no puedo creer! ¡Ay, vos quién eres, amigo mío! ¡Rebítenlo! ¡Ultis sobre cuatro jugadores, muchachos! ¡Vienen a pelear! ¡Oh, qué rico! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Try to run, try to run! ¡Try to run! ¡Try to run! ¡I think you are those guys! ¡Exterminio, amigo mío! ¡No, mentira! ¡Que vasco aquí vivo! ¡Por favor, que alguien lo mate! ¡AW! 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 ¡Se lo roba, coño, el cohete! ¡Perfecto! ¡Sniper americano! ¡Se lo roba, coño, el cohete! ¡Ahí está el asesinato! ¡Oh! ¡AW! 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 A MY! ¡AW! ¡AW! ¡Aww! ¡AW! ¡AW! ¡AARR puedo creer, ¡Astar verdad! ¡A Nada! ¡Azig bout! PANDA Gracias por ver el video.